por las tonterías de Cheo, ¿me lo prometes? No puedo negar que me apena mucho, pero está bien, no me voy a sentir culpable. Así está mejor. Quería decirte algo que he estado pensando. Sí, dime. Me pareció muy admirable el hecho de que hayas dejado a Cheo porque no lo amas. Yo... Yo no sé si amo, Isabel. Voy a ir a México a su exposición y aprovecharé para tomar una decisión definitiva respecto a ella. No, no me tienes que decir nada. Solo ve y haz lo que tengas que hacer independientemente de mí. No puedo hacer nada independientemente de ti, Sara. ¿Qué quieres? Me cambiaste la vida. Sé que a tu lado jamás podré ser quien soy, pero eso es lo que quiero. lo único que realmente deseo. No te estoy pidiendo nada. Decide lo que tengas que decidir. Y si eso es amarme, hazlo. paró 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 paró